Este es el asesino de los tres jóvenes Bien, acá estamos viendo precisamente al asesino de los tres jóvenes Esta es la foto que tienen en la policía y los investigadores Esta es la persona, corto Bien, ahora, esta persona no tiene antecedentes Es una persona que se dedica al rubro metalúrgico Es un empleado del rubro metalúrgica Es amante del deporte, hace deporte, juega al fútbol en un equipo de barrio No tiene antecedentes ¿Qué pasó con esta persona que no tiene antecedentes? No vamos a estigmatizar porque es Rosario, porque es Capitán Bermúdez No, pero es una persona de bien ¿Por qué se manchó? ¿Por qué manchó su legajo? ¿Por qué manchó su vida con estos tres asesinatos? Bueno, eso se está investigando La primera hipótesis, como te digo, fue lo que una mexicanada En este caso en la jerga, si dice así Sí, donde había una operación y llegaron dos a intentar robarle todo Estamos en vivo e indirecto en el lugar donde sucedió todo Leo Carlini, estamos en vivo e indirecto en el lugar Todo tuyo, dale Exactamente esta historia que estremece naturalmente a toda la ciudad de Capitán Bermúdez Y a toda la región, ¿no? Porque estamos hablando del cordón industrial Tres hombres, reiteramos los nombres Eber Ramos, de 25 años Santiago Ochoa, de 25, y Emiliano Saucedo Que aparecen en esta casa En 13 de marzo al 300 Una casa que es propiedad, en principio, de quien hoy es el principal sospechoso Estamos hablando de Alexis Lobos, también de 25 años Porque, claro, llega la policía a partir de denuncias que habían hecho Los propios familiares de quienes habían desaparecido en las primeras horas De esta madrugada de sábado, ¿no? Y allí aparecen y encuentran primero la moto de uno Porque, claro, la policía ve en el pasillo una Honda Wave Y terminan luego determinando que es uno de estos tres hombres que aparecieron muertos Pero, además, en las últimas horas hubieron nuevos allanamientos En la casa de Eber Lobos Estamos hablando de un familiar, el papá de este muchacho Alexis Lobos Y también se encontraron nuevas pertenencias que por estas horas analiza la justicia La hipótesis mayor es que Lobos quería vender unos dólares que tenía Porque tenía que hacerse de pesos para un negocio Y habría, se los vende a Ramos En principio llega con una mochila con dinero Y en este caso podría ser, o una de las hipótesis es que los otros dos Tanto Ochoa como Saucedo hubieran, podrían haber robado justamente a Lobos Y en ese caso se defiende y terminan los tres muertos Leo, era de lo que contaba Jorge recién Era lo que contaba precisamente lo que vos estás ampliando en el lugar Jorge, para también sostener lo que está diciendo Leo Carrini en el lugar Estamos en vivo y en directo ahí en el lugar donde sucedió todo ¿Cómo sigue la investigación con respecto a esto? A lo que estaba de contar Leo Hay una situación particular, por ahí Leo Carrini nos puede dar mayor información Pero de estas dos personas que llegaron en moto En la moto, es verdad, una onda wave que llegó después de Ramos Los familiares a las tres horas, y eso es lo más llamativo Se presentaron a la comisaría a denunciar la desaparición de estos tres No de uno, perdón, de estos dos Claro, ahora, eso es raro y es llamativo Porque desaparecer en tres horas, evidentemente sabían hacia dónde iban y qué iban a hacer Al no tener noticias, van a ir a acudir a la policía Eso vos, Leo, ¿podés confirmarlo? ¿Pasó así? El cual, mirá, es uno de los datos significativos que por estas horas tiene la justicia Porque claro, podrían haberse ido de juerga a la casa de un amigo Pero los familiares con exactitud sabían que no estaban Que bueno, que estaban desaparecidos Que habían ido a hacer un trámite y que no habían vuelto Y esto es lo que llama poderosamente la atención de justamente la justicia por estas horas Y están empezando a hacer cruzamientos de llamadas Entre los teléfonos de los fallecidos y también familiares Para determinar si habría algún tipo de información previa que tenía la familia respecto de esto Bien, Leo, más allá de lo que vos estás contando y lo que decía recién Jorge también ¿Qué es lo que va a suceder de aquí en adelante? Porque hay una persona que está detenida y dice Yo actúe en defensa propia, esto lo contabas vos recién y lo que ampliaba Jorge ¿Qué va a pasar entonces? Exactamente, Alexis Lobos, de 25 años, de propietario de esta casa Estamos de 13 de marzo al 300 en Capitán Bermúdez Es quien todavía está detenido Por estas horas va a avanzar la investigación Y no descartan nuevas detenciones No solo nuevas detenciones Sino también la posibilidad de que aparezcan teléfonos Que puedan brindar mayores datos de esta situación Porque en el medio lo turbio, o el ingrediente turbio que se pone Es la aparición de dólares y dinero en efectivos Estamos hablando de pesos Bien, pesos y dólares, Mati, porque estamos hablando Recién lo decía Jorge 6.000 dólares y 4 millones de pesos, Mati Lo raro de esto es que la transacción económica que se estaba realizando Se hizo el sábado a la noche Eso llama poderosamente la atención Porque la novia de uno de los asesinados Fue a la una de la mañana recién a la comisaría A denunciar que su novio no había llegado todavía ¿Por qué se realizó en ese horario esta transacción económica? ¿Tiene algo que ver todo eso? Bien, Leo, ¿tiene algo que ver lo que dice Mati? Bueno, es inhabitual el horario Porque también es inhabitual Otro dato significativo es que se vaya a la casa De quien va a comprar o va a ser, en este caso Que está pidiendo un tipo de transacción Esto es rarísimo Porque en general, si yo quiero vender o comprar dólares Tengo que ir a un lugar Ya sea la casa de quien me los vende o me los compra O en este caso una cueva Acá van a la casa de Lobos Que es quien justamente quería deshacerse de los verdes Para adquirir algo de pesos Bien, ¿qué se habla? Algo decía Jorge también ¿Qué se habla? ¿Qué dicen ahí los investigadores de la policía Con respecto a esto? Que alguien se quiso quedar Tanto con los 4 millones de pesos Como con los 6 mil dólares Bueno, en principio es la hipótesis central Que tiene la policía por estas horas Porque claro, el dinero, el botín estaba ahí Estaba la moto de otro de los asesinados Estaba también, como decíamos, los tres cuerpos El delito, lo más importante que tiene por estas horas Es el hallazgo de estos tres cuerpos Que estaban en el lugar Que evidentemente Cuando llegué a la policía Todavía Lobos no había podido hacer mucho Porque se encuentran allí Con toda la escena prácticamente de crimen Bien, y Lobos El que mató a estas tres personas No se quiso escapar, nada Acá no es que quiso escaparse Jorge no quiso escaparse, nada Lo que tenemos que ver es Hay cuestiones procedimentales Que tenemos que determinar Si dentro de este robo O esta situación conflictiva Estaba él, sufrió algún tipo de pérdida de razón Se llama PTR Lo que es privado temporalmente de la razón ¿Por qué? Porque él actuó de una manera Evidentemente mató a tres personas Con cuchillo, amasazo Por ahí estuvo anajenado, alienado De alguna manera Y lo que hay que determinar Al momento que él cayó a tierra Entendió que pasaba Y eso por ahí no sucede inmediatamente Eso es lo que tiene que ver Y eso va a precisar la justicia Bien, Leo También se habla de una pareja Que vive atrás de la casa Donde sucedió todo ¿Qué se dice con respecto a esto? Vos sabés que no se sabe mucho Sobre esta pareja Sí el dato nos lo corroboraban Los vecinos allí Cuando estuvimos trabajando en la zona Pero no, no se sabe mucho Respecto de esta pareja Ni tampoco de la edad Ni si va a ser convocada Por la justicia Por algún tipo de indagatón Bien, estamos en vivo Y en directo en el lugar Compra de divisas Había más de 4 millones de pesos En la casa Leo, hay una persona De las tres Que estaba vinculada Al narcotráfico Que tenía algún tipo de relación Con sectores del narcotráfico O con alguien Que estaba vinculado Al narcotráfico ¿Qué se dice con respecto a esto? Había una que tenía Pedido de captura Esto es lo que La información Que surge Por estas horas De parte de los investigadores No sé si los chicos Lo tienen Confirmado allí Pero bueno Yo no tengo confirmado Quién de los tres Pero sí Nos llegó el dato De que había uno de ellos Que tenía pedido de captura Justamente por una En este caso Una causa de narcomendor Exactamente Sería Eber Alejandro Ramos El que está El sindicado En el caso investigado Bien Y esta investigación No surge ahora Surge en el año 2021 Y te voy a contar un poquito Y luego debes saber Él está vinculado A lo que se llama El narco delivery Dentro de Capitán Bermúdez Pero también a raíz De la aprehensión De Ramos Alberto Willy Velasque Otro narco Que al estar Al ser detenido Este Ramos Ocupa su lugar Pasa a ser Ahora la cabeza De este narco delivery En la zona de Capitán Bermúdez O sea El delir En el año 2021 Viene investigando Bien El delivery que vos decías Que había O que se dedicaba A esta persona Tenía que ver Con el delivery De droga No era un delivery De comida No, no De drogas De drogas El ya aprendido Ramos Alberto Willy Velasque También un narco Muy conocido En Capitán Bermúdez Hoy detenido Bien, Mati ¿Qué se dice Con respecto también A esta persona? Porque estamos hablando Vos Leo Me corregís Si no es así Que la policía Lo estaba siguiendo Incluso que en un momento Tenía un auto negro Y que la policía Lo siguió precisamente En ese auto negro Y él logró escaparse Mati Es así Sí, también Lo que se dice Es que dentro de este contexto El barrio es muy tranquilo Y además esta persona Tenía como rasgos De ser un buen tipo Quiere decir que No daba Esas indicaciones Como de ser una mala persona Por eso también Llamó la atención Todas estas acusaciones Que está teniendo Como el narcodelivery Y también de ser asesinado Bien, Leo Amigo Ahí estamos en el lugar De hecho, le sumo algunos datos más Sobre esta persona Lo que dicen los vecinos Es que tampoco le digan Que sea una persona Vinculada a un consumo Tanto de alcohol O de algún tipo de superfaciente Esto es lo que llama la atención Como que no escondicen Lo que aparece ahora Que se destapa A partir de esta situación Con la figura de él Él es un buen tipo Así es como lo denominaban En el barrio Un buen tipo Está bien Pero más allá de eso Vos decías, Leo Recién con respecto A la pareja que hay atrás Pablo, tengo entendido Que en una situación La pareja influyó En lo que tiene que ver Con la presencia De la policía Y lo que sucede En el lugar O no Se mantenieron totalmente aislados Y al margen De lo que sucedió Tanto durante Evidentemente En la hipótesis Que tiene la policía En que transcurrió los hechos Se mantenieron aislados Al igual que La presencia De la policía Al momento De hacer los allanamientos Por lo cual No hace Presumir De que estén Evadiendo O estén Encubriendo Alguna situación Si Lo que tenemos que entender Es que Alexis En este caso Lobos Mató a estas tres personas Aparentemente Había matado A estas tres personas Y Lo que tiene que determinar La justicia En base a las Como dijo acá Los compañeros En base a los Entrecruzamientos de llamados Y creo Leo también Lo habló Los entrecruzamientos de llamados Antes Y después Van a determinar Si estaba alienado Estaba enajenado O actuó Con propia voluntad Y le corresponde La legítima defensa Si lo fueron a robar Una legítima defensa Puede pasar esa situación Ahora Leo A raíz de lo que está Comentando Pablo ¿Está más cerca La investigación Con respecto a esto La legítima defensa O está más cerca De decir No, acá hay otra cosa? Bueno Están las dos hipótesis ¿No? Porque por un lado Podría ser Que frente a una transacción Aparecen dos personas Hacen una discusión ¿Pudieron estas personas Ser amigas también De lobo? Esto digamos Es lo que está Investigando la justicia Y podrían haber Intentado robarle a Ramos Digamos Son varias las hipótesis Que se van cruzando Por estas horas Y que por supuesto Deberá determinar La justicia Pero no se descarta Que obviamente No es la primera vez Ustedes lo recuerdan Con el Leo Te pongo una pregunta Que el dólar Y la muerte Ya están cruzados En otras ocasiones Leo Te pongo una pregunta Porque ahí Alguien lo puede saber ¿Puede ser Que en otra hipótesis Que no haya actuado solo Puede haber Que otra persona? También También no se descarta No se descarta Porque cuando llega La policía A la escena Del crimen Eran tres personas Y lo que se entiende Es que Bueno Lobo escudo Con los tres O sea Lo que va a determinar Y va a ser central Compañeros En las próximas horas Son las autopsias Para ver Más allá de los disparos Llega algún tipo De rasgo De rastro En el cuerpo Que implica una defensa Por parte De estas tres personas Bien Mati Según varias fuentes Que puede estar chequeando Aparentemente Alexis No habría actuado solo También hay una segunda Persona En este caso Que se llama Luciano Gastón Voy a preservar el apellido Por cuestiones lógicas Pero Luciano Gastón Sería Otra persona Que acompañó En este Asesinato Que hicieron A estas tres personas Junto a Alexis O sea que Hay dos personas Totalmente señaladas Por este triple crimen Bien Entonces estamos hablando De otra cosa Ya no estamos hablando De legítima defensa Ya no estamos hablando De una situación de robo Se está hablando Entonces Leo A raíz de lo que está comentando Matías Y lo que preguntó recién Pablo Estamos hablando Entonces de otra situación No solamente decir Bueno me vinieron a robar Al cual Mirá Me están llegando datos Del expediente de Ramos Que salió A la liga En mayo de 2022 Con 24 allanamientos En total En varias localidades De todo lo que es El cordón industrial Que está pegadito ahí No se olviden Que está San Lorenzo Muy cerca Fray Luis Beltrán Capitán Bermúdez Son las localidades Son las localidades Que están pegadas Estoy investigando En este caso La Fiscalía Federal Número 3 Esta causa Con más de 10 procesados En el expediente Además de Ramos Y aparece un tal Nicolás Caspeina Señalado como un soldadito De la banda De acuerdo Escuchas Que hizo también En su momento La Fiscalía Número 3 Bien Así que bueno Empiezan a aparecer datos En donde le dan un marco Justamente a esto Un poco más Por favor Bien Ahora Matías Entonces no estamos Hablando solamente De una cuestión De ser legítima defensa Hay personas que están Lo acabo de contar Leo Recién lo decían ustedes también Vinculadas al narcotráfico Hay En vez de una persona Investigada por un asesinato Dos personas Investigadas por tres asesinatos ¿Qué es lo que sucede Mati entonces? No solamente Que están investigadas Sino que están detenidas Estas dos personas Alexis Ezequiel Y Luciano Gastón Vamos a preservar los apellidos Sí, sí, sí Están detenidas Por el asesinato De estas tres personas Quiere decir Que esto No fue legítima defensa Que esto no tiene nada Que ver con algo casual Esto está netamente Con el tema del narcotráfico Leo Estamos en vivo Y en directo en el lugar Allí sucedió todo Capitán Bermúdez Fue Había más de cuatro millones De pesos en la casa 6 mil dólares ¿Qué fue lo que sucedió? 6 mil dólares Tres personas terminaron asesinadas Leo Exactamente Esto que conmueve A todo el cordón industrial Y que ha despertado Por supuesto Toda Toda La dirección de investigación ¿Cómo sigue una investigación? Porque estamos hablando Tres asesinatos Dos personas detenidas Una pareja que vivía atrás ¿Cómo sigue todo Para determinar efectivamente Que fue lo que pasó? Bueno Una de las cuestiones Primiminales Es todas las evidencias Y los rastros Que levantó La policía científica En el lugar Eso es fundamental Después El secuestro de los teléfonos Y como dijo Leo Carlini Es el entrecruzamiento De las llamadas Y de los mensajes En este caso de WhatsApp Que tenga que ver Con esos teléfonos Otra cosa más importante También dentro de los teléfonos Porque más allá De los mensajes Los teléfonos Tenemos lo que es La geoposición Podemos guiar O podemos llevar Hacer un lineamiento Por donde estuvieron Estos últimos teléfonos Los últimos tiempos O por lo menos Detallar El ex ante Y el ex post Si es que En este caso El detenido Alexis Se fue Fue a un lugar Llevó algo Si tiene alguna trama Encubierto También se puede discutir